Aquí suenan puras retrocumbias Y a pesar de, y no grasas a ti Chupa Rosa El Baúl del Halo Que las estrellas me perdonen Porque esta noche en tu lugar Bajo este cielo tan hermoso Otros labios voy a besar Porque tú no estás Porque tú no estás Esta noche amor Otra mis ansias me voy a entregar Porque tú no estás Porque tú no estás Esta noche amor Otra mis ansias me voy a entregar Y para Monclova Adiós Abrazos Todo Todo Ándale chaclas Uy Todo y tomar Mi corazón cansado está De tanto y tanto padecer Cansado está ya de esperar Y te comienza a extrañar Porque tú no estás 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 Esta noche amor Otra mis ansias me voy a entregar ¡Rico, rico, rico! ¡Sabroso! Porque tú no estás malo de atrás Y ya necesito más En tu compañía Tus palabras dulces y tu ansiedad Esta noche, amor A otras mis ansias me entregaré Más de ti jamás, jamás, jamás Me olvidaré ¡Gallinita! ¡Gallinita! ¡Santa, cacaraquea! ¡Todo! ¡Oh! 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 ¡Y se acabó!